Ah, boba, el centro de la generación, ¡eso! Ah, boba, el centro de la generación, ¡eso! Ah, boba, el centro de la generación, ¡eso! Ay, 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 cómo son los hombres, mentirosos y vanidosos, ¡no sufre Martín! Las muchachas de este tiempo, son como el palo podrido, apenas tienen quince años, ya están queriendo marido. Apenas tienen quince años, ya están queriendo marido. Cervecita de cebada, marróncito de caña dulce, cuando me sube la cabeza, pobre hija, pobre mamá, hasta mi suegrón la arrebató. Cervecita de cebada, marróncito de caña dulce, cuando me sube la cabeza, pobre hija, pobre mamá, hasta mi suegrón la arrebató. Cervecita de cebada, marróncito de caña dulce, cuando me sube la cabeza, pobre hija, pobre mamá, hasta mi suegrón la arrebató. Cervecita de cebada, marróncito de caña dulce, cuando me sube la cabeza, pobre mamá, hasta mi suegrón la arrebató. ¡Gracias!